Colombia hizo oficial su vuelta a la Unión de Naciones Suramericanas Unasur, un foro del que salió hace cinco años por orden del entonces presidente Iván Duque y al que ahora regresa de manos del presidente Gustavo Petro, quien quiere fortalecer los lazos de colaboración con los países vecinos y así avanzar hacia la unidad regional. En la primera reunión del Consejo de Delegadas y Delegados, Colombia reafirmó su voluntad en esta nueva etapa de participación activa en el proceso de integración regional. Durante el encuentro, los países intercambiaron visiones sobre el futuro camino en el marco del mecanismo de integración suramericana. El retorno de Colombia a la Unasur representa un hito en su política de integración regional al propender por la reactivación del mecanismo y demuestra la voluntad del país de trabajar de la mano con los demás Estados miembros para abordar los desafíos y oportunidades compartidos en la región. Por otro lado, con base en las atribuciones del Consejo de Delegadas y Delegados, este órgano desempeñará un papel clave en la implementación de decisiones, la participación de reuniones de alto nivel, la elaboración de proyectos normativos, la coordinación con otros procesos de integración y la promoción de espacios de diálogo ciudadano. El Consejo, compuesto por representantes de cada Estado, se reunirá periódicamente para avanzar en la agenda de integración suramericana.